Amor Primero me hiere, después me desangra Amor es la locura que ha desesperado Amor es no tenerte y no haberte olvidado Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada, mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor A qué condena y qué dolor me has sentenciado A qué condena y qué dolor me has sentenciado Amor eres tú, la verdad en mi tiempo Mi dulce, mi amado, mi casa, mi templo Mi amor, mi verdad, mi pasión, mi intención Mi secreto que viene y que va con el viento Amor eres tú, amar eres tú La noche y tus ojos que son gotas de luz Y escucho tu voz Y te siento aquí, y te siento inundándolo todo Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada, mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor Que soy un alma en plena muerte Un alma que condena si tú has sentenciado Un alma que de pena tú has crucificado Un alma que va, un alma que no estamos Un alma que se pierde en el vacío Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que soy de bajada, mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor A que condena y que dolor me has sentenciado A que condena y que dolor me has sentenciado Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor